Solo yo quiero oír tu voz, necesito enredarme en tus brazos Y sentir tu piel encendida, que ilumine todos mis sentidos Un día más escucha lo que digo, no busco un amor sin presencia Tu ausencia me tiene perdido, tú lo sabes, no lo he merecido Porque en mí existe un vacío, lo llevo prendido, no lo puedo evitar Solo hoy, te pido un segundo de tu amor Solo hoy, te busco en cada día, en cada anochecer Te encuentro en un sueño por demás Que Dios desalte nuestros caminos Te necesito como el día, el sol Tu tiempo es un tiempo perdido Tus idas y vueltas, tientan mi olvido Tu recuerdo, no me da respiro Ya no existe razón, que cure al dolor Solo hoy, solo hoy, te pido un segundo de tu amor Te busco en cada día, en cada anochecer Te encuentro en un sueño por demás Que Dios desalte nuestros caminos Te necesito como el día y el sol Y mi corazón de amor 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 Mi corazón de amor Y mi corazón de amor Gracias.